Este miércoles en la pista Jefferson Pérez Quesada se cerró el campeonato intercolegial femenino de atletismo en las categorías inferior, intermedia y superior, misma que contó con la participación de alrededor de 19 unidades educativas y 286 deportistas. En las pruebas de velocidad Isabel Oyervide sumó dos preseas de oro en 100 y 200 metros planos, además de una medalla de bronce en 100 metros vallas. Sí, muy contenta, siento que di todo lo que puedo ver. Sí, es muy fuerte la prueba porque necesita resistencia y mucho esfuerzo, necesita el esfuerzo de parte de la deportista y del entrenador, ya que no es una prueba fácil. Otra de las atletas destacadas fue Caterine Tenemaza, quien subió a lo más alto del podio en 100 y 200 metros planos, además de un segundo puesto en 400 metros postas. Claro que sí, muy contenta, debido a que representé a mi colegio y pude lograr el objetivo que me propuse. Claro que sí, tratando de dar lo mejor para poder hacer que el colegio quede en lo alto y poder ganar el primer lugar en pista de colegios. También Paula Vega mostró su casta de campeona, al consagrarse como la mejor en las pruebas de 1200 y 2000 metros planos. Sí, muy contenta, hasta ahora tengo dos medallas, la de 1200, 2000 y ya no se puede practicar para hacer más pruebas porque son tres máximos por persona y ya hicimos la de posta también. De esta manera Humberto Carchi, coordinador del certamen estudiantil, dijo sentirse contento con la acogida recibida. Bueno, el nivel estamos subiendo, estamos subiendo, especialmente nos fijamos en las distancias, lo que es lanzamientos, e igual en tiempos lo que es pistas, 100, relevos, estamos subiendo en tiempos, estamos bajando. Este jueves iniciará la rama masculina desde las 8 horas con 30 minutos en la pista Jefferson Pérez, con un aproximado de 340 atletas. Andrés Muñoz, Deporte B.